El Papa llega al Paraguay y como no podía ser de otra forma, nos preparamos para brindarte la cobertura a multimedios más completa del país. Con un despliegue técnico y humano sin precedentes, enlaces en vivo, reportajes y mucho más. Para acompañarte con información constante, inmediata y relevante. Para que vivas de cerca y sientas cada momento de este histórico acontecimiento. Francisco, el Papa de todos. 10, 11 y 12 de Julio.